El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, informó que el Ministerio Público va a apelar la decisión que cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario, nada más y nada menos, que al presunto narcotraficante Pascual Cordero Martínez, conocido como El Chino. Domínguez Brito indicó que la variación es preocupante, pues según él, el acusado es una persona extremadamente peligrosa.